...meu país... ...e verde, nebo, ento, es saudoso, llantergo... ...e un haxente y un chá... ...meu país... ...la grego en mariñeiro... ...e un recuncho sin tempo... ...que durme en Ugallá... ...ahora nos toca recorrer la famosa Ruta del Grilo... ...no solamente para conocer en profundidad... ...uno de los productos más populares de nuestra tierra... ...sino por los paisajes que nos encontramos... ...mientras lo buscamos. Galicia es el principal productor y consumidor de grelo... ...de toda España... ...se cultiva en todas partes... ...pero es protagonista en los ayuntamientos... ...de Vilalba, Abadín, Monfero y Hordes... ...quien por ejemplo... ...no ha recorrido esta carretera... ...la Nacional 550... ...y no se ha detenido a llenar la despensa... ...el año próximo... ...y los grelos gallegos se vestirán por fin... ...con el distintivo de la indicación geográfica protegida... ...porque ya cuentan con el visto bueno de la Comisión Europea... ...nuestros grelos podrán por fin... ...dejar de competir con otros productos de inferior calidad... ...y que en ocasiones... ...intentan suplantarles... ...aunque quienes los conocemos bien... ...sabemos que intentar reemplazar un grelo gallego por otro... ...es tarea inútil... ...sólo los nuestros lucen un color verde intenso... ...y una textura fibrosa... ...su sabor depende de la tierra gallega... ...que los críe... ...y es que hay un lugar... ...donde la acidez característica de nuestro grelo... ...desaparece... ...estamos en Valdexiestoso... ...parroquia del Ayuntamiento Coruñés de Monfero... ...tengo las características que lo hacen un poco distinto... ...de otro tipo de grelos... ...una é que... ...é moito máis fácil de cocer... ...incluso a parte máis gorda do talo... ...se pode aproveitar... ...porque bótalo na pota e cocese rápidamente... ...cando no otro tipo de grelos... ...non o das comida... ...ainda que o teñas... ...só a salí a cocer... ...e despois... ...o sabor tamén non é tan ácido... ...como... ...como outros grelos. Noventa agricultores... ...configuran la cooperativa... ...durante unos meses... ...el grelo ocupa diez de las hectáreas que cultivan... ...unos cuarenta mil kilos... ...pueden apañar anualmente... ...pero este año... ...en mal tiempo... ...sesgó las cifras... ...que el grelo de Xestoso... ...es único... ...lo sabe hasta el cura. A mí me hace gracia... ...cuando vas por Coruña... ...dices... ...grelos de Monfero... ...te callas Luis... ...o le tiras algo a la cabeza... ...pues claro... ...que te dice un grelo de Monfero... ...que tiene un canuto así de gordo... ...que te suelta los hilos... ...pero este tipo son idiotas... ...o tontos o que... ...entonces hasta el cura lo sabe... ...le dice... ...y que pasa... ...el grelo de Xestoso... ...no puede estirar nada... ...el grelo... ...es que además es tan dulce... ...y lo que mejor sabe... ...es el canutillo ese... ...que es como el espárro... ...y entonces claro... ...esa es la diferencia grande... ...el grelo es precioso... ...¿tú sabes lo que es... ...el grelo de Xestoso? Luis Ángel llegó a recoger... ...firmas en la parroquia... ...para potenciar el desarrollo... ...de un cultivo artesanal... ...y por lo tanto duro... ...nabo, naviza y grelo... ...la Trinidad gallega... ...los tres productos... ...proceden de la misma planta... ...y son sin duda... ...los más populares... ...de la gran huerta... ...que es nuestro país... ...han pasado los años... ...y hay quien dice... ...que en las ciudades gallegas... ...ya no se distingue... ...la naviza del grelo... ...¿cómo no vas a ver? ...pues parece que no... ...así que mejor será... ...que nos lo expliquéis... ...esta sería la naviza... ...el un teiru... ...un cacho un teiru es el grelo... ...en el plato... ...sí apreciamos la diferencia... ...en Casa Juan... ...exigen grelos de Monfero... ...al igual que sus clientes... ...sí, mucha... ...mucha... ...ya te pregunto... ...si son de Monfero... ...cuando los vienen a comer... ...para algunos... ...este restaurante... ...que nació en 1929... ...y cuyo reclamo... ...es la comida casera... ...y de calidad... ...es el Bully Gallego... ...porque tendremos que esperar... ...para sentarnos aquí... ...por septiembre, octubre y noviembre... ...con las comidas de empresa... ...que reservar casi dos meses antes... ...y por carnavales... ...suele haber las reservas... ...de la semana de carnavales... ...de un año para otro... ...el grelo nos ha conducido... ...hoy hasta aquí... ...pero podría habernos llevado... ...a cualquier punto... ...de la geografía gallega... ...porque se da en toda Galicia... ...y porque no hay nada más gallego... ...que un cocido... ...¿y qué sería un cocido... ...sin los grelos?